No, no, no... No porque... ¿Cómo empezó? No, usted empezó por... ¿Cómo para la música, don Mino? ¡Que vuelve a la muerte! ¡Vamos, que vuelve a la muerte! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! Y dale duro, como químelo, como químelo, dale duro, como químelo, ¡eso! ¡Hasta abajo, te reboto, te reboto, te reboto! ¡Hasta abajo, te reboto, te reboto, te reboto! Bueno... ¡Ay, te alborotó el hombre! A mí me madrugó Crescencio y a vos te madrugó Guachaya. Oiga, ¿sabes que mi novio está viendo, no? Esperá, mi novio está viendo ahorita. Era un chiste, era un chiste. Bailas muy bonito, Ximena. ¡Ya te digo! ¡Qué chistoso! A mí me madrugó. Mira, 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 apareció de repente. Yo estaba de espalda, por eso no te defendí. Bueno, pero vos seguiste muy feliz y contenta también. Pero vos, yo tengo que bailar. Y después me quedo quieta, dije, ¡ay, no quiso bailar! Si me pongo a bailar, ¡ay, te feo porque bailó! O sea... Oye, decía, a mí me madrugó la criatura de Dios y a vos la criatura... Me madrugó. La criatura Guachaya. Esta noche baila Super Mario y Mariana Pinedo. Muy bien, esta noche también con nosotros Pablo Agustillos y Micaela Quiroz. ¡Pablo! Baila Vivía Cancherito y Laura Rodríguez. Y bueno, vamos a ver si va a seguir así de contento después cuando llame el cortejo, mi cortejo. ¡Marcelo Guachaya y Mar... ¡Marcel Santo! Y da la barra del gemelo. ¡Qué linchada! ¿Es mi impresión o tiene los labios pintados del gemelo? Es mi... No, no, no. ¿Te diste un beso con alguien? No, no. No, no creo que sean tan rojos. Eh, sigue. ¿Por qué usted vuelca los ojos? ¿Acaso se lo dio a usted? ¡Ah! ¿Le dio? Parece que se ha formado una palestra. No, no, ya van a ver las sorpresas que hay en la corea. Ah, hay sorpresas. ¡Qué misterio, por Dios! No se muevan si quieren saber la sorpresa de Guachaya. Vamos a saludar al jurado, pero antes déjame decirte que hoy estás tremenda, Jimena. Estás hermosa. ¡Gracias! ¡Muy fitness! ¡Muchas gracias! ¿Te viste? Papingo, maminga, por supuesto. Me está vistiendo la noche de hoy con, bueno, algo totalmente distinto como shortcitos que te estoy presentando. Tengo que agradecer a Diabla que por hoy me estaba prestando este collar espectacular. Mis calzados son gracias a Casa Elena y mi maquillaje y peinado gracias a Ingrid Valdivieso. Muy bien, yo voy a agradecer a Adrián Echeverría con los mejores trajes, las mejores telas. Me hacen los trajes de diseño y a vos también te los puede hacer si llamás al teléfono que tenés en el pie de pantalla. Llegó la colección nueva de Calzados Sergios, por eso mis calzados siempre son de Sergios. Encontraros en el canal Insuto casi llegando al tercer anillo y me arreglo personal siempre en las manos de Víctor Rospilloso en H2O. Saludamos ahora sí al señor David Dionich. David, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Jimena, Carlos, público presente. Gracias, raparillo, que me calza. Nada, tremendo programa el de hoy, definitivamente. Estuve viendo los ensayos Carlos y Quime y de verdad por lo menos tres parejas de las cuatro vi que van a hacer algo muy loco. Se va a incendiar la pantalla hoy, así que no se pueden perder eso. Y en contrapartida la previa estuvo terrible. También muy bueno con el duelo de conductores, conductoras en este caso. Así que nada, un lindo día el de hoy. Buenísimo, David. Muchísimas gracias. Saludamos ahora sí a la chica del cartel. Vendrá en bikini el sábado a las siete de la tarde en el especial de jugados con ustedes Jessica Suárez. Hola, Carlitos, ¿cómo están? Bueno, este atuendo a mí me gusta mucho, le digo, para venir el sábado. De todas maneras, voy a agradecer a Candela, como siempre, que me viste en el Bailando. Bueno, y muy feliz también. Espero que Crescencio se vaya preparando para el fin de semana, porque hay mucho de qué hablar también hoy. Pero si gana Crescencio, tiene que haber un premio, me imagino, ya. ¿Un qué? Algún premio que le dé Jessica Crescencio, no sé. Digo, si es que gana, ¿verdad? Ay, David. Ah, bueno. Primero mi representante y a mí, y ahora mi representante David. No sé, digo, no sé, para incentivarlo más a Crescencio. Ya vamos a pensar, ya vamos a pensar. Bueno, y la premio también hoy día, realmente la pasamos muy bonito. Y además, estuvo invitado Carlitos hoy, así que no está con nosotros Chichiquín. No hay Chichiquín. Bueno. Muchas gracias, Jessy. Saludamos a continuación a nuestra libra, hermosa, divina, con ustedes, Verónica Larrier. ¡Guau! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué da mamá sexy. Qué bailazo. Por favor. ¿Cómo estás, Verón? Bien, todo bien. Contenta de estar nuevamente aquí, de poder compartir con toda la gente que viene cada noche a apoyar a todos los participantes y poder ver ya personalmente cómo se ha preparado cada pareja para este baile que es tan ardiente. Así es. Así es. Así mismo vas a ver. Vas a ver esta noche cómo anda el reggaetón. Oye, Vero, por favor, ¿puedes regalarle al gordo en casa la vueltita de siempre? Claro que sí. Por favor. Adelante. Solamente para el gordo de casa. Los flacos no miren. Sí, por favor. Gordo, mira. ¡Oh, por Dios! Con lirio para los ojos. Muchas gracias, Belito. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Saludamos a continuación al señor Mariano de la Canal. Mariano. Hola, 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 tribuna. Hola, Bolivia. Hola, Carlos. Hola, Jimena. Bueno, hola a todos. ¿Qué te puedo decir? Contento de estar acá como siempre. Así que está todo bien. ¿Qué te ríes, Vero? Por favor. ¿Tiene algo para contarnos que está tan sorriente, Tani? No, yo estaba mirando nada más. Yo me reí porque alguien estaba remedando el baile de Mariano y me reí. ¿Cómo? ¿No lo viste? ¿Eh? ¿No lo viste? No. Estaba remedando tu bailecito. A ver cómo es, Carlita. ¿Cómo es? Bueno, después lo hacemos. Todo está traumado. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Tenemos un invitado especial. Un gran amigo nos va a estar acompañando hoy, mañana y el lunes. Estará con nosotros. Y la gente lo ama. Y lo adora. Señoras y señores con ustedes. El señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado. ¡Oh, yeah, yeah! ¡Baila, reggaetón! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Caca! ¡Te voy a hacer taz-taz! ¡Cata publicado! ¡Buena, buena! ¡Mua, Jimena Sáncer! ¡Mua, Jimena Sáncer! ¡Mi esposa me encargó de que no bailes tanto! ¡Morocos! ¿Cómo los extrañaba los morocos más? ¡Oye, morocos más! ¡Oye! ¡Rocotas! ¡Mi amigo! ¿Cómo está? ¡Buenas noches, público! ¡Buenas noches, jurado! ¡Ya estamos acá! ¿Cómo estás? ¡Muy, muy feliz, preocupado! Porque me dejó sin ropa este señor! ¡Qué dije que me dejó sin ropa! ¡Me dejó sin ropa! ¡Me dejó puras prendas chicas! ¡Bueno! ¡Como pueden apreciar! ¡Pero contarle a la gente, la verdad, lo que no terminaron de ver! ¡Al final de todo, el señor compró todo! ¡O sea, lo que yo hago en un mes, lo hice en un día gracias a él! ¡Oye, te salieron canas, viejo! ¡Me estoy dando cuenta de que tenés canas en los dos lados! ¡Ya, ya, ya! ¡Los hijos, tú sabes! ¡Mucha experiencia, ya! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos, la experiencia! ¡Gabrila también me hace renegar muchas veces! ¡Es un hombre muy maduro, muy serio! ¡Ya, mucho! ¿Y cuántos años fue tenés Carlitos? ¡Pero ya lo dije muchas veces! ¡Yo no me hago problema de decir mi edad! ¡A ver, cuántos años tenés! ¡Entonces, Tess! ¡Claro! 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 ¿Qué edad? ¿No escuchó? ¡No! ¿Estás sordita o qué? ¡Fácil! ¡Fácil! ¡35 pirulos tiene! ¡Fácil! ¡Sos mayor que yo! ¡32! ¡No tenés 32! ¡Sos mayor que yo! ¡Te juro que tengo 32! ¡Fácil! ¡35 pirulos tiene! ¡Carnet! ¡Carnet! ¡Cuidado con el carnet! ¡Me hace renegar Jimena Salva! ¡Pero por qué si no le creo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Tiene puro tarjeta de juego! ¡No! ¡Bueno! ¡El aplauso! ¡Oye! ¡Ni un peso tenés! ¡Así andás por la vida! ¡Ah no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nació el 25 de diciembre de 1981! ¡Cuatro! ¡Cuántos tienen! ¡Cuántos tienen! ¡Tres 36 años! ¡Bueno! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Aplausos para Carlos Marquina! ¡Nos acompaño de nosotros curados esta noche! ¡Y a continuación les presentamos! ¡Lo mejor de ayer! ¡Adelante! Anoche en Bailando por un Sueño, Jimena Salzer demostró abiertamente su deseo por volver al altar. La verdad es que Oscar es un prospecto para marido, no cualquiera, no mi amor, yo no elijo cualquier cosa y no me equivoco dos veces. La verdad es que no soy de las que me gusta que me conquisten, lo he dicho, soy de las que me gusta elegir y me elegí a Oscar por muchas cosas buenas que tiene y me encantaría formar un hogar con él. Anissa Dorreis confesó estar soltera y además sorprendió a todos al robarle un beso a Arlinson Samaniego. No, lo hizo porque me dio ganas y listo, no fue por venganza, nada de eso. Yo creo que con lo de Christie pasó todo eso y me di cuenta que no me gustaba a él, ¿no? Tras las fuertes declaraciones, Christine Marmolejo no se quedó callado y abiertamente se despidió de su amada en sus redes sociales. Un inesperado beso se dio en la pista entre Erika y Alex, quienes al parecer recordaron viejos tiempos del refugio. Lo del beso sí fue algo, eso es rapto, es portáneo, algo como que no sé, pidieron conexión, hubo mucha conexión y nada, es un beso profesional, aclarar eso, solo es un beso profesional. El importunio fue el que sufrió Lixi por onda al finalizar su presentación. Sí, siento que me tiembla la pierna derecha y la cabeza también, qué bacana que haya salido mal justo al final. Lo que pasa es que al final el truco lo hicimos con demasiado impulso y al momento ya que Lixi tenía que quedar aquí a mi, o sea cabeza con cabeza, ya estaba su cabeza allá, su espalda baja estaba aquí. Ambos bandos defendieron a muerte su camiseta generando un nuevo encuentro en la pista. Pero como este es un programa de baile, creo que se me vino a la mente de tanto que habla su boquita aquí, su boquita allá, lo reto a un desafío de baile a él y a los otros tipitos del mismo programa. Qué más va a poder hacer ya que supuestamente solo hace 10 minutos en un circuito, más bien me dio pena lo que dijo él que solo aguantaba eso, a ver si aguanta el baile, ¿no? Una intensa gala de reggaetón fue sin duda la que vivimos anoche. Y esta noche parece que será más fuerte porque recibimos a Super Mario y Mariana Pinedo. Buenas noches chicos, ¿cómo estás Mario? ¿Cómo estás?